El Partido Unidad Social Cristiana se defendió de las denuncias que viene planteando desde hace unos días el candidato de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, y que fueron este jueves apoyadas por la diputada Sandra Piz, donde se señala el supuesto incumplimiento de Rodolfo Piza en el pago de las pensiones para las personas con parálisis cerebral. Sin embargo, los socialcristianos argumentaron con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social que las pensiones de parálisis cerebral del régimen no contributivo pasó de 2.117 en diciembre de 1997 a 2.460 en mayo del 2002, e igualmente incrementó el monto de la pensión de 57.000 colones en el 2000 a 74.000 colones en el 2002, fecha en que Rodolfo Piza terminó su gestión. A partir de que don Rodolfo Piza ingresa y asume la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, toma este tema para resolverlo y como verán ustedes en los datos que se les van a suministrar, no solo lo resuelve, sino que aumenta la cantidad de personas que tienen derecho a acceso a estas pensiones. Por otra parte, insisten en que estas denuncias son ataques de Liberación Nacional sin fundamentos y llenas de mentiras. Don Antonio es mal informado, me parece que doña Sandra hoy actúa como diputada de Liberación Nacional y dice que viene a hablar como exdefensora de los habitantes. Me parece muy curioso que una diputada de Liberación Nacional reniegue esa condición de diputada de Liberación Nacional y diga que viene a actuar como exdefensora de los habitantes y que esto no tiene nada que ver con el tema electoral. Me parece muy delicado que se quiera jugar con el dolor de muchas familias costarricenses y aquí están los datos, los datos los extrajimos de la Caja Costarricense de Seguro Social, están en el sitio oficial de dicha institución. El legislador además indicó que el candidato del Partido Liberación Nacional está mal informado al emitir datos erróneos. Primero muy agradecido con los costarricenses porque es...